¿De verdad le hicieron esa hacha a mi madre? Ah, la reconocería donde sea, en mi opinión es de nuestros mejores trabajos, imbuida con los gritos retumbantes de 20 troles de la escarcha, dos arriba, dos abajo ¿Por qué ella? ¿Cómo la conocieron? Ella nos buscó en un principio, era una mujer especial, quería proteger a la gente, pensamos que así podríamos darle poder a alguien que lo usaría para hacer el bien Hasta hablaba nuestra lengua nativa, dijo, Madurim Sem Gengor, Eigim Vigum Hans Gengor Ain ¡Exacto! ¡Impresionante! Creo que tu mirada transmite mucho de ella, ¿sabes? ¡Gracias, In! ¡No me toques! ¿Qué? ¡No lo hice! ¡Ni lo haré! ¡Volveré después! Ten cuidado a donde vas, no queda nadie bueno desde que la gente abandonó el lugar, es decir, odio generalizar, pero la mayoría intentará acabar contigo ¡Buen consejo! Ah, sé que no me incumbe, pero si yo fuera tú, me lavaba el símbolo que tienes en el cuello Nos dijeron que nos protegería, ¿fue una mentira? Ah, no, es una marca de protección, pero para poder aplicar ese pigmento hay que mezclarlo con orina de jabalí ¿Y eso es realmente mejor que morir? Quizá un poco Bien, es tu cuello ¡Gracias! ¡Prepárate! ¡Cuidado, padre! ¡Dime cuándo! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Señor Energía! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Este es el último! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Por qué no se llevarán bien? Digo, son familia. Ese es su problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¿Qué pasa? Ten cuidado, todavía lo estoy reparando. Estúpida polea, ¿qué es lo que te pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No estoy seguro! ¿Nos acercamos a la montaña? Así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué dejar que una maldición mortal nos detenga? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Tal vez encontremos algo que podamos usar aquí. Tal vez encontremos algo que podamos usar aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Si se sabía, si se coloca! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo tengo! ¡Padre! ¡Cuidado! ¡Todo listo! ¡No siento! ¡No estoy listo! ¡Dime cuando! ¡Lista! ¡Padre! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que podría llevarla yo esta última parte de la montaña? Ya te dije que no. ¿Por qué? Ella significaba más para mí que para ti. ¿Qué? Solo quiero decir que yo pasé más tiempo con ella. Tú siempre estabas cazando. Serviría para que te callaras. ¡Lista! ¡Lista, padre! ¡Tos guapos parecen enfermo! ¡Lista, padre! ¡Lista, padre! ¡Súntalo! ¡Negro! ¡Ganga Pagnau! ¡Suéltalo! ¿Padre? ¡Guau! ¡Guau! ¡No! ¡Pare Cristo! ¡No! ¡Criirón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado, padre! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Estoy listo! ¿Un ogro? ¿Aquí? ¿Quién construyó este lugar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!